La tercera y última fase del dengue es la recuperación. Esta inicia ocho días después del inicio de los síntomas, pero puede durar hasta 15 días. Durante esta fase habrá una mejoría del estado general. Tu cuerpo se sentirá cada vez mejor y tus plaquetas empezarán a subir. Asimismo, puede aparecer un sarpullido y picazón en tu piel. Pero no te preocupes, este signo no significa ningún tipo de gravedad. Finalmente, es sumamente importante que recuerdes evitar hacer ejercicio físico intenso y guardar reposo por al menos dos semanas porque, recuerda, todavía te encuentras en recuperación. En resumen, la hidratación correcta, reconocer los signos de alarma y eliminar los criaderos del zancudo causante del dengue salvan vidas. Y tú tienes un papel muy importante. Todos unidos contra el dengue.